¿Nos pudiera recordar cómo fue ese momento donde cargó usted a André el Gigante y cómo se sintió? Y después de este momento, ¿qué pasó en la vida de Caneco? Porque sin duda se elevó aún más. Mira, con André el Gigante fue una cosa rara, ¿no? Entonces yo cuando lo vi y luché con él, y me dijeron que me iba a aventar un mano a mano con él, le dije que sí, que no había problema. Yo me ponía a hacer press con barra olímpica aquí, a levantar desde abajo, como levantador, y echarle ganas. ¿Por qué? Porque dije, sí lo puedo mover, lo voy a intentar y a ver si lo puedo. Lo intenté, vi que sí podía, y vine a redoblar esfuerzo para echarle más ganas y demostrarle al público que así fuera lo más grande que hubiera, sí podía caer. Y cayó. Fue el momento de que el público agarró y ha de cuenta que pisase un botón y todos se pararon. Incredulamente, estaba Arnold Schwarzenegger ahí en el toreo, porque estaba haciendo una película aquí en México, y en realidad llegó al vestidor conmigo, y dice, qué bárbaro, porque lo veo, lo creo, estás muy fuerte, y yo lo vi, nadie me lo contó. Entonces te felicito. Y estuvo ahí conmigo platicando, y son cosas que, vivencias tuyas que nadie, nadie te las cuenta y las tienes muy metidas dentro de ti. Entonces, André el Gigante, para mí, fue un paso muy, muy grande, pero a la vez, yo creo que toda fama tiene un precio y lo tienes que pagar hasta con creces, man. En ese momento me tronaron los ligamentos cruzados internos y se rompieron las rodillas. La prueba está que tuve cuatro operaciones más adelante. En ese momento no sientes nada, ya con el paso de los años empiezas a sentir los dolores, las dolencias, y me operaron en el 2007, me operaron de la rodilla, cuatro operaciones, tuve inactivo del 2007 al 2014. Los doctores decían que ya no iba a volver a caminar, no iba a volver a subirme al rin, y gracias a Dios, yo le decía al doctor, mira, más malo de lo que estoy, no creo. Dice, no, es que no se hace ese tipo de trabajo. Me lo hicieron, y cuando fui a darle las gracias al doctor, él estaba ahí como con cinco o seis médicos, y les empezó a enseñar las radiografías. Al doctor Calzada, que le mandó un abrazo, saludo, doctor, y les enseñó las radiografías, y le decía, miren esa radiografía, a ver, ¿qué tienen o qué? Y ya empezaron a dar su diagnóstico los doctores, y al final dijo, pues, es él. Le digo, doctor, vine a darte las gracias. No, dice, te agradecemos a ti que nos diste una lección de vida, que gente más joven quedan mal, y tú quedaste bien. Entonces yo, gracias a Dios, no quedé apoyado de un bastón, de una muleta, de un andador. Claro, me tengo que cuidar porque, pues, difícilmente. Fueron cuatro operaciones, y para que se vuelva a dar, está difícil. Y el doctor me dijo, acuérdate que lo que carga es arriba, las rodillas están abajo. Así es. Hay que cuidarse.